Hice una prueba para Laia y me cogieron y dije, pues ya me he instalado aquí en Perú, entonces me quedé. ¿Qué te parece todo el cariño? Es más, lo has sentido hace un ratito ahí, una locura. ¿Qué te parece todo el público? Y ahora vamos a conocer un poquito de Alex Bejar. ¿Quién es Alex Bejar? Bueno, es la actriz que se acaba de sumar a todo el elenco maravilloso de todo el sitio. Una española que interpreta a Laia, que se está robando el corazón de Cristóbal y está poniendo en aprietos a mi querida Yuli. Mi corazón también se está robando. ¿También se está robando tu corazón? ¿De verdad te gusta? Me encanta. ¿Te encanta? Así de frente, qué lanzado, amigo. Sí, hay que ser así en esta vida. Bueno, entonces, ¿qué te parece si hacemos una bonita coordinación para que vayas a hacer una entrevista? Ah, pero hasta Pachacamac, Luchito. Ay, no, ¿sabes qué? Vamos a ver la nota. Acabo de arruinar todo lo que estamos haciendo por ti. Vamos a ver. Alejandra Bejar, o conocida como Alex Bejar, es una actriz española de 24 años que había participado como extra en la serie Elite y estaba estudiando inglés en Irlanda hasta que recibió un llamado que cambiaría sus planes. Y es que la convocaron para ser parte de la cinta peruana Un Retiro para Enamorarse, en donde hizo pareja con Berly Moreno. No puedes seguir permitiendo que te silencien, no vas a vivir el resto de tu vida amortazada. De hecho, mi primera película en toda mi vida, o sea, que justo en el Perú, entonces me hizo mucha ilusión. Berly la llamó novia en una transmisión y desde ese momento generó toda una confusión en redes sociales que ahora Alex decidió aclarar. Es que ahí hubo un escándalo muy grande, porque claro, ella vino a España, quedé con ella, me subió una foto como mi novia, pero mi novia en la película y la gente ya se pensó que éramos pareja y las noticias y yo digo, pero no, y luego tuvo que aclarar que no, que era porque en la película somos novias, pero en la vida real somos amigas. Y se han hecho muy buenas amigas. Sí, la verdad que es un amor. Merly me enseñó aquí lo que es la vida y me encantó, o sea, me enseñó la noche, el día y me encantó. Su personaje, Laia, en el fondo hay sitio, sin duda, le ha cambiado la vida. Lugar a donde va, la reconocen y la llaman por su personaje. Totalmente, o sea, yo vine aquí luego a estrenar la película y me quedaba dos semanas y en esas dos semanas aproveché e hice un poco de networking, contacté con directores de casting e hice una prueba para Laia y me cogieron y dije, pues ya me he instalado aquí en Perú, entonces me quedé. ¿Qué te parece todo el cariño? Es más, lo has sentido hace un ratito ahí, una locura. ¿Qué te parece todo el público que está un poco pendiente de tu historia, no, en la serie? Sí, me encanta porque esto también para mí es nuevo y que un personaje así tenga acogida, mi primer personaje en una serie importante, para mí es lo mejor y que la gente lo vea y lo disfrute tanto como lo hago yo cuando grabo, me encanta. Aún no se sabe cuál será el destino que tome Laia en las nuevas lomas, se quedará con Cristóbal o quizás se interese por Jimmy. Yo estoy como ellos porque a mí me entregan los guiones casi el día anterior, entonces no sé muy bien qué va a pasar, tengo algún adelanto, pero también estoy que digo, pásame más guiones que quiero saber qué pasan. Y sí, mucha gente luego también está diciendo que sí, Jimmy, Laia y yo, plan, bro. Sí, sí, me encanta leer también los comentarios y me lo paso muy bien. La actriz ha hecho muy buena química con el equipo de actores de Al fondo hay sitio y espera poder quedarse por una larga temporada en nuestro país. Me llevo con todos de maravilla, la verdad que son muy buena gente, muy buenos niños y también incluso con Jorge, que con también muy buena gente, con los que más comparto pantalla, me llevo genial. Es que, es que hostia, tía, es que es bellísima. Tía, ningún tu tía, respeto. Es que tía, es bellísima. Es que... A mí me encanta. Te flipa. Sí, me flipa, me flipa, me flipa mucho. No hagas eso. No. No, porque si nos está mirando no va a querer que le das la entrevista. Bueno. Ah, bueno. Bueno. Bueno, de verdad que es una chica hermosa, muy talentosa. Me encanta esas ganas, me encanta cuando la gente tiene esas ganas de comerse el mundo, ¿sabes? Y que ella haya venido, que haya apostado por quedarse en nuestro país y que además ahora esté sintiendo todo el cariño de la gente a través de una pantalla tan importante como el fondo hay sitio. Exacto, Andarala está rompiendo. ¡Suscríbete al canal!